Buenas compañeros, estamos acá con nuestra compañera Natalia González, la secretaria de organización del SUTEBA Matanza, compañera socióloga, docente de nuestro distrito, y nuestro compañero Roberto Barbosa, que junto a quien les habla, Andrés Machuca, formamos parte de la Secretaría de Salud. Esta es una entrevista para convocar a los compañeros delegados, que son una figura clave de nuestra conducción multicolor, en el fortalecimiento de las asambleas de escuelas, en este difícil momento que estamos atravesando a nivel mundial, con un capitalismo imperante, de lo que es la pandemia COVID-19. Una verdadera característica de devastación, con los 3 millones de fallecidos en el mundo, y con las diferenciales políticas de los estados, para variar, por el carácter capitalista, que afectan a la humanidad cuando tiene que resolverse todo inmediatamente en función de la salud y no de los intereses creados por el capitalismo. Por eso acá estamos con el joven psicólogo Juan Duarte, que es un compañero que tiene una gran bibliografía, orientada a algo muy interesante para el currículum de formación de los docentes, más allá de los delegados también, que son las neurociencias. Es decir, un campo de conocimiento que busca dar una lectura social a lo que significa el sentido del desarrollo biológico nervioso de nuestro cerebro, y por supuesto andando en algo muy polémico en la historia de las ciencias humanas, que es el tema de la genética. Por eso se los quiero presentar a Juan Duarte, y de paso colar las preguntas que queríamos hacerles, Juan. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y todes, y muy contentos de estar acá pudiendo compartir, intercambiar con ustedes, y después con tantas compañeras y compañeras. Muy bien, Juan. Entonces vamos directamente a las preguntas a nivel genérico, y bueno, iremos viendo en lo coloquial que puede llegar a darse, siempre con la predominancia de tu exposición, algunas preguntitas más. La primera tiene que ver con la característica de esta pandemia, la segunda tiene que ver con las estrategias epidemiológicas que están en curso, en debate, en desarrollo, y la tercera tiene que ver con las nuevas variantes que aparecen, que lo que mencionaba Roberto Barbosa, que preocupan tanto a la humanidad y a los docentes, y a la población en general, de que parece ser que este virus, en la mutación, sigue teniendo una enorme posibilidad de contagio y de letalidad. Por supuesto, el capítulo aparte y distinguido lo van a tener las vacunas, con los laboratorios involucrados, y los negocios, y las obstaculizaciones, y las competencias. Así que Juan, te escuchamos gratamente. Bueno, bien, me parece importante empezar un poco por el... Está buena la primera pregunta, porque es importante empezar por el origen de la pandemia y resaltar algo que constantemente, en los diferentes discursos que uno escucha en los medios, los discursos de los gobiernos, sobre todo, que se los presenta como un hecho natural. ¿No? Digamos, la idea de que es una especie de ola, entonces viene como si estuviéramos en una playa, y viene una ola, y después viene otra ola, y así, otra ola. La idea de que se trata de un fenómeno natural, y tratándose de un patógeno, de un virus, el SARS-CoV-2, también refuerza la idea de que esto tiene algún tipo de origen natural. Y la verdad es que esa idea de que es una cuestión natural la pandemia hay que desarmarla, y me parece importante poner en primer plano que, si bien se trata de un patógeno, como estamos viendo, que tiene su propia biología, como vamos a charlar después, tiene causas estructurales que tienen que ver, que lejos de ser naturales, tienen que ver con características de lo que es el sistema social capitalista hoy, a nivel mundial, y en los orígenes de la pandemia, que si bien tiene una complejidad de diferentes elementos, de fondo lo que aparece fuertemente es el sistema capitalista y la mercantilización de diferentes cuestiones. Voy a nombrar algunas como para ponerlas en el análisis, que son muy importantes. La primera, hay que destacar que los orígenes de la pandemia están fuertemente relacionados con lo que es la destrucción ecológica de ecosistemas a partir del agronegocio. El agronegocio lo conocemos bastante bien en Argentina, con los desmontes, por ejemplo, en particular en China, en un área ahora conocida mundialmente como Wuhan, o cercana, en los alrededores de Wuhan, el desmonte de bosques y de ecosistemas para dedicarlos tanto a los monocultivos de vegetales como a monocultivos animales, que pueden ser de cerdos, de aves, etcétera, está en la base de la destrucción ambiental que lleva a que patógenos que en otro contexto estarían alejados de lo que es la vida humana o social, con una serie de protecciones naturales, salgan y por medio de transmisión entre animales y humanos, lo que se llama transmisión zoonótica, puedan empezar a circular y a partir de los circuitos de circulación de mercancías a nivel mundial, lo que empieza en un día, en un mercado de animales de Wuhan, pueda llegar al otro día o a los dos días al otro lado del mundo y esparcirse rápidamente. Entonces, el agronegocio, el desmonte es un primer factor y la destrucción ambiental que trae asociada. Desde hace 20 años se conoce el peligro de los SARS. El año 2003, este es el SARS-CoV-2, pero tuvimos un primer SARS que estaba relacionado con el monocultivo de aves, de aves de corral, gallinas, por ejemplo. En 2003, una pandemia con un virus mucho más letal que ocasionó cientos de miles de muertos y pudo ser contenido en Asia. Desde entonces tuvimos, aparte del SARS, tuvimos la pandemia de influenza, de gripe porcina N1H1, que se ocasionó en megagranjas porcinas en México, en las granjas Carroll, tuvimos el MERS, en camellos, tuvimos también el propio VIH, que tiene orígenes bastante similares en África, transmisión zoonótica por medio de monos. Y así, desde hace más de 20 años, que diferentes científicos, historiadores, yo les recomiendo, por ejemplo, un libro de un historiador marxista que se llama Mike Davis, escribió un libro en 2003, de que se llamaba El monstruo está en la puerta, alertando de que este sistema de producción de alimento y de destrucción ecológica iba a dar lugar cada vez a mayores pandemias. Incluso científicas y científicos lo vienen advirtiendo, hay uno en particular que se llama Rock Wallace, que viene estudiando la cuestión, poniendo el acento en lo que es el monocultivo de animales, las megagranjas porcinas o de aves de corral, etc. Entonces, bueno, ese es un primer elemento. El segundo elemento es la destrucción de los sistemas de salud después de más de 20 años de neoliberalismo. Lo que mostró la pandemia fuertemente es cómo se llega a esta catástrofe anunciada con sistemas de salud arrasados por el desfinanciamiento y la mercantilización. Ese es otro elemento muy fuerte. Otra cuestión es lo que hace a la ciencia. Bueno, cómo puede ser que la ciencia haya llegado a, llegue a este momento sin una previsión de lo que podría pasar con una pandemia como la que estamos viendo. Bueno, ahí también interviene la mercantilización de los sistemas de producción científica, que están fuertemente relacionadas con, por un lado, los intereses justamente biotecnológicos de estas grandes empresas que producen alimentos y arrasan con el medio ambiente de esta manera, justificando sus actividades. Por otro lado, los grandes laboratorios que privilegian todo aquello que les genere más ganancia. Entonces se dejan de lado, por ejemplo, la producción de vacunas para coronavirus, que, digamos, así como ya se conocía, también había líneas de investigación para poder generar tanto vacunas como tratamientos, fueron dejadas de lado. Hace más o menos unos 12, 13 años, digamos que algunos grupos científicos vienen trabajando en ese mismo sentido, no consiguieron financiamiento, ¿sí? Porque se privilegian enfermedades que generan, digamos, tratamientos para enfermedades como, por ejemplo, enfermedades del corazón, que generan, o cáncer, digamos, tratamientos para cáncer, pero no de las causas, digamos, de cáncer, que generan mayor rédito económico. Esos tres elementos son muy importantes para entender las causas estructurales de la emergencia del virus, y son muy importantes para entender también cuáles son las estrategias que se ponen en juego a la hora de enfrentar la pandemia. Digamos, ya hace más de un año que venimos viendo el desarrollo de la pandemia, y lo que nosotros en la sección de ciencia y tecnología de la izquierda a diario, digamos, venimos trabajando bastante alrededor de diferentes especialistas y cómo enfocan la cuestión, digamos, nos pareció muy valioso y muy interesante el análisis de Rob Wallace, que es un filo geógrafo norteamericano que viene estudiando la generación de pandemias y la epidemiología de los virus. Y ya desde marzo del año pasado, si les interesa a los compañeros, hay un artículo que publicamos en el Semanario de Ideas de Izquierda que se llama El COVID y los circuitos de capital, es de marzo del año pasado. Bueno, en ese artículo, Rob Wallace y su equipo plantean cómo surge el coronavirus, un poco esto que les contaba recién, y cómo en las estrategias que están en juego están esos mismos intereses que dieron origen al propio virus y la pandemia, están naturalizados. Entonces, hay una cuestión que es que a la hora de enfrentar la pandemia se naturalizan los intereses económicos, sociales y políticos, que son intereses de clase, que dieron origen a la propia pandemia. Entonces, hay dos grandes estrategias enfrentadas, o tres. Bueno, tuvimos varios gobiernos negacionistas, como el de Boris Johnson, Bolsonaro, incluso en un primer momento Trump, que decían que primero empezaron negando la pandemia y después apostando a una solución de una inmunidad de rebaño natural, o sea, dejar correr el virus. Las consecuencias las estamos viendo hoy. Donde se dejó correr el virus es justamente donde aparecieron nuevas variantes. La variante B.1.1.7 en Inglaterra, la variante sudafricana, B.1.351, y la variante de Manaos y Río de Janeiro. No me gusta llamarla variante de los países, sino más bien por el nombre, pero para simplificar lo podemos llamar así. Bueno, esa es una primera estrategia. Una segunda estrategia, en Inglaterra, con Boris Johnson, hay una institución que se llama el Imperial College, que hizo unos estudios durante toda la pandemia, pero al principio planteó que la estrategia de Boris Johnson de dejar correr el virus iba a llevar a un desastre con millones de muertos. En un primer momento planteó una estrategia de supresión del virus, que significaba tomar medidas para realmente, en ese momento que todavía no había ni tratamientos ni vacunas, para suprimir la circulación para que el virus no pudiera replicarse. Pero finalmente optaron por una opción para no tener tanto costo económico. ¿Cuál es la opción? Bueno, abrir y cerrar la economía según el desarrollo de la pandemia. O sea, según los índices de contagios, de muertes y de internaciones, para no colapsar el sistema sanitario. Bueno, esa opción es la que, por ejemplo, en la Argentina, el gobierno la tomó, y es el norte con el cual se manejan, abrir y cerrar la economía para poder mantener los intereses de la economía capitalista esperando una solución de fondo que supuestamente es solamente la vacuna. Gracias. 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 Gracias.